tiene la palabra la diputada Paola Vesvesian Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos Paola Yo en primer lugar agradecerle a Daniel su disposición a poder participar de la comisión y me parece que a través de Daniel también hacer un reconocimiento a todos los equipos de las áreas sociales tanto provinciales como municipales como también de las organizaciones sociales que trabajan y que a veces están como invisibles y me parece que reconocer ese esfuerzo de los distintos puntos de nuestro país es fundamental También digo, me parece que todos compartimos que el piso del cual empezamos a construir la política social desde el 10 de diciembre empezó que se atravesaban cuestiones que tenían que ver con crisis no sociales, económicas de políticas de ajuste de algunas cuestiones de desempleo como también un rol de Estado que no estaba la autoridad social de aplicación efectiva en las políticas sociales que se estaban desarrollando Por supuesto que atravesamos un montón de dificultades y en esas dificultades como bien claramente vos Daniel lo expresaste antes de la pandemia del coronavirus empezaron a generar políticas activas que le permitían llegar a la población en forma directa sobre todo en un eslabón que tiene que ver con la garantizar la comensalidad ya sea en las familias o algún tipo de dispositivo institucional En eso me parece que es clave la capacidad institucional que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social de poder acomodar las políticas sociales a nuevas acciones a nuevas realidades que implicaban respuestas muchas inmediatas distintas Entonces en esto creo que es clave poder reconocer nuevamente el valor que se le da a la persona como sujeto de derecho y además el rol que tiene el Estado en garantizar el acceso a esos derechos Derechos que son difícil de poder cumplirlos si no se hace desde una mirada territorial ¿Sí? Las realidades son totalmente distintas y de un andamiaje institucional Por eso creo que para llegar a todas las personas que necesitan hay que estar en cada uno de los lugares y estar en cada uno de los lugares con la situación que tenemos y la situación que trae el aislamiento social hace a veces medidas dificultosas el poder estar en todos los lugares Por lo cual me parece que teniendo este contexto preguntarte Daniel primero si tenés una evaluación desde tu rol de ministro sobre los avances que se lograron y las dificultades que se encontraban este trabajo articulado con los distintos estamentos gubernamentales o sea con las provincias y con los municipios y en eso bueno ante las dificultades o las disparidades bueno cuáles los mecanismos institucionales que nos vamos a ir dando para poder superarlos y la otra rescatando estas cuestiones que planteas de las redes sociales y la importancia de las organizaciones sociales poder ver cómo se puede incorporar una participación mucho más activa que implique además identificar esas carencias y además cómo puede ser proceso de respuestas porque a veces pensamos solamente en las respuestas pero no en esa identificación de las carencias y además me parece que salir de la crisis de la pandemia salir de esta situación va a indicar que estas redes sociales tengan otros roles mucho más activos que puedan acompañar ejemplo el tema de lo que tiene que ver con las necesidades del cuidado después cuando se vaya paulatinamente saliendo de la emergencia o la situación de la pandemia así que muchas gracias gracias a vos Daniel gracias al presidente de la comisión y gracias a todos por estar compartiendo este momento y mostrar realmente que a nosotros nos preocupa nuestro pueblo y nuestro palacio muchas gracias muchas gracias diputada